...y 500 yuntas de huellas y 500 asnas y muchísimos criados y era aquí el varón grande más que todos los orientales e íbamos sus hijos y hacían batientes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y mediesen con ellos estaba en armonía, estaba en fiesta versículo 5 y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite que hacía Jó, enviaba y santificaba a los y levantaba y levantaba se de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Jó, quizá habrán pecado mis hijos y habrán lastimado a Dios en sus corazones de esta manera la hacía todos los días y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová entre los cuales vio también Satán y dijo Jehová a Satán ¿de dónde vienes? y respondió a Satán y Jehová dijo de novia la tierra y de andar por ella versículo 8 y Jehová dijo a Satán ¿no has considerado a mi siervo Jó que no hay otro como él en la tierra para un perfecto, recto, teneroso de Dios que ha apartado del mar? versículo 9 y respondiendo Satán a Jehová dijo ¿te mejor a Dios de madre? no te has, no te has, no le has, tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene él en el rededor al trabajo de sus manos has dado bendición por tú, por tanto su eres, por su hacienda has crecido sobre la tierra versículo 11 mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene y verás el nombre que las teman en tu rostro versículo 12 y dijo Jehová salte aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió a Satán delante de Jehová versículo 13 y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y debían venir a casa de su hermano a un ejército y me dio un mensajero a Jó que le dijo estando arando los hueques y las asnas pasiéndose cerca de ellos y acontecieron los saberos y tomaron los hirvieron los mozos y afinó la espada solamente escapé yo para traerle traerle las nuevas aún estaba este hablando y vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los mozos y los consumió solamente escapé yo solo para traerle las nuevas versículo 7 todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los cadeos hicieron tres escuadrones y dijeron sobre los cadeos y tomaron los que y dieron a los mozos al filo de espada y solamente escapé yo y yo solo para traerle las nuevas y entre tanto que este hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas que estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano de primogénito versículo 19 y aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió a los cuatro esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron y solamente escapé yo solo para traerle las nuevas versículo 20 entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá Jehová dio que Jehová gritó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto como no me jodó ni atribuyó a Dios de propósito al mundo que nos dice este pasaje hay muchas circunstancias que estamos pasando pero Satanás no nos va a quitar reposo el enemigo no nos va a tocar lo que Cristo ya nos había dado hay muchas circunstancias de que no podemos entender muchas preguntas hacemos muchas preguntas pero Dios le agrada esa actitud que tú tienes cuando tú entraste a esa puerta Dios le agrada cuando tú tienes esa actitud cuando tú le dices tú eres Señor Señor ¿sabe por qué le agrada? porque a pesar de las circunstancias tú tienes un corazón agradecido conmigo un corazón con grito y un llanto en su presencia reconociendo que Él es nuestro Dios nuestro proveedor Jehová Dios yo Jehová quito sea el nombre de Dios bendito alabado ser Dios por siempre y es por eso que este pasaje bíblico nos enseña ese mensaje quiero vosotros nos acercarnos en la oración a pesar de las circunstancias adorare 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 a mi Señor yo entraré en su santo es para adorare 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 a mi Señor yo entraré en su santo te es para adorare conmigo bueno me has su misericordia sobre mí con toda el alma y el corazón le adorare adorare conmigo bueno me has su misericordia sobre mí con toda el alma y el corazón le adorare y el corazón le adorare conmigo que no no haré su misericordia sobre mí la Coalition le adorare el alma ¡Gracias! 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 Y al final dijo, ¡oh! Señor, lo que había oído, te había oído, te había escuchado por mucho tiempo, mas ahora mis ojos no pueden ver, como decías, ahora Dios, yo te conozco, ¿por qué? Porque me has merecido esas circunstancias, tú me quitaste, está bien porque tú me lo vistes, a Jove, me he aplicado muchas cosas, ahí es lo que nos falta a vosotros, un sentido, un corazón, de adoración, un espíritu, un espíritu, un espíritu, un espíritu, un espíritu, lo que hay, lo que te presentó. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias!